Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a las diferentes plataformas y pantallas del mostrador. Seguimos conversando con los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Recordar, como siempre, que este 7 de mayo tenemos que acudir a las urnas de manera obligatoria para votar por el futuro Consejo en este proceso constitucional del 2023. Y tal como están viendo, hoy día estoy conectada con Camila Miranda, militante del Partido Comunes, presidenta del Centro de Estudios Nodo 21, y hoy día candidata al Consejo por la Región Metropolitana. Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos de conversación con nosotros. Muchas gracias por el espacio, muy bien, y saluda a todas y todas quienes nos ven. Bueno, Camila, sin duda que está de más decir que hoy día la contingencia en materia de seguridad ha acaparado la agenda y también ha permeado fuertemente lo que ha sido esta campaña electoral. Y me gustaría partir con un minuto pedagógico de tu parte para poder explicarle a quién nos ven y escuchan respecto a de qué manera, fidedignamente hablando, se puede abordar la materia de seguridad desde un proceso constitucional. Bueno, primero me parece muy relevante hacer esa distinción porque efectivamente hay muchas respuestas al problema de inseguridad que son políticas públicas o discusión legislativa. Entonces me parece bien hacer esa distinción. Y en materia constitucional hay hartos ámbitos que permiten entregar mayores herramientas para abordar la crisis de inseguridad que tenemos. Hay ámbitos que tienen que ver con seguridad directamente tal, hay un derecho que ha estado presente en las constituciones que se llama el derecho a la seguridad individual, que es parte también ya de nuestro orden jurídico. Pero en concreto yo creo que cosas nuevas implica por un lado, las constituciones definen las estructuras de seguridad en el sentido que definen las funciones de las fuerzas de orden y seguridad pública. Entonces cuando habla de carabineros, las policías en particular, la constitución dice cuáles son sus funciones y atribuciones. Entonces la constitución sí permite encauzar y entregar mejores herramientas y también mayor funcionalidad esas fuerzas. Entonces cuando uno habla de carabineros en particular, la definición de una fuerza que sea profesionalizada, que parece una definición muy escueta, sí tiene implicancias concretas en la tramitación legislativa, en las indicaciones de los protocoles internos de formación de las fuerzas policiales. Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo que tiene que ver con definiciones. ¿Qué significa la seguridad pública interior? Cuando estamos en un contexto de crimen organizado, se ve afectada esa seguridad, que no es la misma que la seguridad exterior, que es cuando nos vemos amenazados por fuerzas externas, que es lo que ven las fuerzas armadas en particular, la defensa del país. Pero hay cosas que pasan en el ámbito interno de la seguridad y bueno, esas definiciones las hace una constitución y entrega herramientas. Hoy día las herramientas que permiten articular a las fuerzas son los estados de excepción. Entonces una propuesta concreta implica que no tengamos que tener estado de excepción para que haya una articulación de las fuerzas de orden y seguridad para enfrentar problemas que ya no son excepcionales sino que son cotidianos y se requieren más herramientas. Esas son definiciones constitucionales. Pero también el problema de seguridad tiene otros elementos que tienen que ver con la justicia y en materia de justicia una constitución puede establecer los criterios de acceso a la justicia y eso es muy importante para la percepción también, primero, de que se resuelven los problemas y de que el Estado te apoya. Entonces acceso a la justicia gratuito y de calidad es muy importante que esté contenido en la constitución. También la necesidad de crear tribunales de ejecución de pena. Hoy día los tribunales que existen son los tribunales de garantía y horario en lo penal. El tribunal de ejecución de pena es el tribunal que actúa luego de que se condena a alguien que permita establecer el cumplimiento de esas condenas. Entonces hoy día eso no existe y tenemos altos índices de concentración carcelaria que son problemáticos. Entonces eso también lo hace una constitución. Establece principios en derechos, produce institucionalidad y la organiza y también en materia de acceso a la justicia nos ayuda con hartas herramientas así como también en el Ministerio Público sus definiciones. Entonces como ven hay hartos aspectos constitucionales que ayudan a establecer un marco de mayores herramientas como una constitución que sirva para enfrentar la inseguridad. Me gustaría también preguntarte por la temperatura ambiente que tú has podido tantear en terreno haciendo campaña electoral. Porque por lo menos, y muchos analistas también lo han dicho, lo que se ha visto a través de la franja electoral, es lo que finalmente lo que se va a hacer el 7 de mayo es un plebiscito respecto a la aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno. Como partido oficialista, ¿cómo acoge eso? ¿Qué lectura tiene respecto a eso y si va a afectar o no finalmente la composición del Consejo Constitucional, la contingencia que estamos viviendo ahora? Dos cosas. Primero, efectivamente, es un proceso constitucional que no parte con las mismas expectativas ciudadanas que el proceso anterior, por razones evidentes. Fracasó un proceso, también han pasado muchas cosas en el país, hemos tenido muchos procesos eleccionarios y hoy día también estamos en una situación complicada. Entonces, por razones obvias, el debate constitucional hoy día no es la centralidad, aunque sí se mantiene la convicción de que es muy importante cambiar la constitución actual, por las razones que ya decíamos. Tenemos una constitución agotada de un Chile que es agotado institucionalmente, entonces se requiere. Pero efectivamente en el diálogo, yo estoy haciendo campaña desde que empezó el plazo para hacer campaña, entonces, si bien se mantienen algunos elementos constantes respecto de desinformación del proceso, también de volver a encontrarle sentido, o sea, ¿por qué hay que cambiar la constitución? Vuelvo a ser una pregunta que se instala, porque por supuesto han pasado muchas cosas en el país, pero yo diría que hay una especie de cambio entre el primer mes de campaña y este otro mes, donde ya hay un poco más de conocimiento, dentro de un reducido también conocimiento, pero ya hay más ambiente electoral, que es como suelen llamarle las expertos analistas, y en términos de qué se trata la elección, por supuesto que creo que tiene una variable de medición del escenario en general. Es la primera elección con voto obligatorio que se vincule con partidos políticos y personas desde el plebiscito anterior. O sea, este es un escenario nuevo en términos de la política que conocíamos. Primera vez que nos van a preguntar a todas y todos quienes estamos habilitados para votar, ¿qué sector político los convence y dentro de eso qué persona? Entonces, por supuesto que tiene otros componentes, y en esa pregunta hay una medición de cómo los actores políticos se han comportado en el último tiempo. Y en ese sentido estoy de acuerdo que hay un factor de evaluación del gobierno, por supuesto, así como va a haber un factor del resto de las fuerzas políticas que no han tenido el mejor papel en el Congreso, de hecho es uno de los órganos con peor nota. Entonces creo que todavía no está tan claro si efectivamente eso va a significar una afectación especial a las fuerzas oficialistas. Yo diría, y espero que no, y me parece que aprovecho el momento para hacer una invitación a volver a conversar de los temas constitucionales porque sí necesitamos cambiar la constitución actual y no da lo mismo que constitución se produzca y en eso podemos marcar algo de la diferencia respecto a qué personas escogemos el 7 de mayo. A propósito de los temas constitucionales y en función del tiempo entremos un poco en esa materia y también relacionado directamente con lo que hemos visto esta semana en el Congreso, la Comisión Experta ha apuntado con algunas normas a abordar todo este diagnóstico de fragmentación partidaria que existe hoy día en nuestro país. Preguntarte por tu opinión respecto a lo que se ha establecido hasta ahora el tema del 5% cumbral para que los partidos compongan el Congreso, la llamada norma antidíscolos. Te pregunto por eso y te aprovecho de preguntar también por cómo dotar de mayor gobernabilidad al país por medio del sistema político. ¿Cuál es la fórmula que a tu juicio es más pertinente dado el escenario que tenemos hoy día en Chile? Sí, primero creo que hay que consensuar un diagnóstico y eso lo echo de menos en la discusión de la Comisión de la Experta y Experto porque en Chile cerca del 97% de las personas son independientes. Entonces cuando tú hablas de que la única forma de enfrentar las fragmentaciones con umbrales, también dejas de lado toda la conversación de por qué hay tanta desconfianza en los partidos. Y por supuesto que un sistema de democracia representativa requiere de la mediación de los partidos, pero no en sí misma. Entonces me parece importante que esa conversación también se integre y eso tiene que ver con mecanismos de participación incidentes que también han sido parte de la discusión. Hay iniciativas populares de norma, requisitos más exigentes para quienes participan en la política. Es decir, personas que tengan condenas por violencia intrafamiliar no deberían participar de los debates que nos afectan a todas y todos en lo concreto luego en nuestras vidas. Entonces creo que hay una parte que tiene que ver con enfrentar los abusos, con abrir participación efectiva, que tiene que complementarse con la discusión de cómo enfrentamos la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso. Y en esa parte específica de la fragmentación de los partidos políticos en el Congreso, me parece que hay que avanzar en que haya mayores umbrales, pero no forzando a que se constituyan acuerdos solo electorales, porque lo que falta mucho en los partidos es primero su conexión con la sociedad, darle respuesta a la ciudadanía una vez que se entrega el voto, y también la necesidad de proponerle claramente cuál es el proyecto del país. Cuando hoy día tú ves personas que cambian posiciones y no tienen ninguna responsabilidad respecto a sus posiciones, genera un problema de frustración también. O sea, hay una política que no ha funcionado. Entonces me parece que los umbrales pueden ser un buen herramienta para permitir que el sistema funcione mejor, pero no va a resolver en sí mismo el problema del sistema político. Y entonces un sistema político tiene que permitirnos un sistema que funcione, y un sistema que funcione, el que da respuesta a las demandas ciudadanas. Entonces si ayuda, acá haya más organización para responder a las demandas ciudadanas, estoy de acuerdo, pero creo que hay que complementar con otros elementos considerando este diagnóstico de baja participación en los partidos políticos. ¿De qué manera incentivar que los programas de gobierno avancen? También a propósito de todo lo que hemos visto en los últimos días. ¿Cómo se plantea de alguna manera esto de hacer coincidir la segunda vuelta presidencial con la elección parlamentaria como una forma de ayudar en eso? ¿Pero cómo lo ves tú? Bueno, cuando hablamos también de gobernabilidad, además de la participación ciudadana, que es muy importante, se habla de construir mayoría, ¿cierto? Y hoy día, y no solo hoy día, en los últimos gobiernos había una dificultad muy grande de construir mayoría. Entonces es difícil implementar programas y se van generando frustraciones por promesas incumplidas, que es muy evidente, ¿cierto? Entonces, cuando tú juntas las elecciones, es una posibilidad de contribuir a generar mayorías. Pero también hay otras formas de ir construyendo gobernabilidad y articulación. En la tramitación legislativa, el tratamiento de lo que se llama en urgencias. Es decir, la jerarquía con la cual los proyectos de ley se tratan, me parece, como una buena alternativa para empezar a ponerle mayor prioridad a las cosas que importan. Y ahí es importante que la ciudadanía también pueda participar en establecer esas urgencias, lo que se llama urgencia ciudadana. Hoy día no está presente en el debate de la comisión experta, pero me parece importante incorporarla. Hablemos de democracia paritaria. Es un gran ausente en lo que ha sido el trabajo hasta ahora, porque recordemos que se viene el proceso de enmienda y va a haber un debate más en particular en la comisión experta. Pero ha sido transversal esta alarma porque la democracia paritaria no está presente en el anteproyecto que hasta ahora está sobre la mesa. ¿Cuál es tu posición al respecto? No está garantizado, dicen algunas constitucionalistas, de que en el proceso de enmiendas esto pueda ser repuesto o instalado de la forma tan progresista y avanzada como estaba instalado en la propuesta constitucional que se rechazó. ¿Cómo ves tú ese debate? Primero es una ausencia muy importante y aquí yo quiero llamar a recordar que durante la campaña del crédito salida había un consenso en todos los sectores de que la paridad tenía que ser una valía. Entonces llama la atención que dado ese consenso que todos los sectores políticos plantearon, todos los que participaron del proceso, hoy día sea tan difícil que se establezca una norma. Lo que ha salido de la comisión experta es una alusión muy restringida a lo que significa la paridad. Porque la paridad significa al menos tres cosas en términos de democracia paritaria. Primero, efectivamente hay instrumentos que permitan que en los órganos colegiados y de elección las mujeres participamos en igualdad de condiciones. Y eso supone establecer cómo y en qué igualdad de condiciones. En segundo lugar, supone también entender que las dificultades para participar políticamente no solo tienen que ver con capacidades y en absoluto tienen que ver con capacidades, sino con las condiciones que se han normalizado en nuestra vida. Que tenemos que trabajar y cuidar sin reconocimiento y entonces avanzar en el derecho al cuidado es muy importante y está ausente el debate de la comisión de expertos. Y eso permite que podamos participar activamente en política cuando se reconoce ese trabajo y también se generan políticas de trabajo decente que permitan conciliar. Entonces hay una discusión de derechos que es muy importante también para que haya democracia paritaria. Y la tercera tiene que ver con la idea de la igualdad sustantiva. Que nosotros no somos solo iguales ante la ley en términos formales, sino que se requieren de iniciativas, de acciones que permiten que tengamos igualdades de oportunidades y de tratos. Hay datos internacionales que muestran que si no tomamos acciones nos vamos a demorar más de 150 años en asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces cuando se niega a establecer criterios de democracia paritaria lo que están diciendo no es eso. Entonces creo que es un desafío de que la propuesta constitucional, si no es en el anteproyecto de los expertos, las personas que compongan el Consejo Constitucional donde espero estar, estemos y aboguemos porque haya democracia paritaria con todo el significado que implica porque se requiere para avanzar en condiciones de igualdad. Camila, ya como para ir cerrando, me quedan un par de preguntas. A propósito del tema de la paridad, ¿qué otros temas para ti son medulares, fundamentales que quedan instalados en este anteproyecto de Constitución que recordemos no es vinculante pero que sin duda es un insumo bastante importante para lo que va a ser el trabajo del Consejo? ¿Cuáles son tus temas centrales que tienen que estar instalados en esta nueva propuesta constitucional? Bueno, el primero es el Estado Social y hoy día el Estado Social se está discutiendo, relativizando, combinándolo con subsidiaría, que es el modelo que hoy día tenemos y cuál es el problema de eso. Es que cuando hoy día nos frustramos porque tenemos que hacer filas para tener salud o tenemos que endeudarnos para tener salud y decimos, ¿por qué el Estado no hace algo? ¿Por qué la política no hace algo? Bueno, es que el Estado le impide, el Estado subsidiario impide que tengamos herramientas para reaccionar. Entonces, cuando hoy día se dice es compatible el Estado Social con el subsidiario, es un problema. Entonces, para mí es muy importante que el Estado Social signifique algo, no solamente sea una declaración y eso me parece que hoy día lo planteo con preocupación en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la vivienda adecuada, me parece que es preocupante cómo se está trabajando. Entonces, creo que eso es muy importante. Lo segundo, que ya lo conversábamos en los derechos de las mujeres, porque que tengamos derechos va a permitir que la sociedad tenga relaciones distintas y lo que queremos es una Constitución que nos sirva para vivir mejor en condiciones dignas. Entonces, me parece muy importante que esos derechos estén reconocidos, que tengamos un Estado, una institucionalidad que funcione para dar respuesta cuando hablábamos de sistema político, de eso se trata, y por último, que tengamos herramientas de protección efectiva del medio ambiente. Y ahí me parece fundamental que el agua no sea tratada nuevamente como algo que puede ser apropiable, porque cuando decimos que es un bien nacional de uso público, decimos que le pertenece a toda la sociedad, y lo que le pertenece a toda la sociedad no puede ser de alguien en específico, y por razones muy claras, porque se puede agotar el agua, y tenemos que asegurar el derecho humano al agua, que es derecho a tener agua para consumir, proteger el ecosistema, y también los usos productivos, pero con cierta jerarquía de que lo más esencial es tener agua para vivir. Entonces, me parece que esos temas que han estado tratados, a mi parecer, con debilidad, y a veces con preocupación en la comisión experta, tienen que estar en el antepropuesta de constitución que emita este comité. Ahora para cerrar, siendo una persona que votó a prueba, ¿cuáles son, a tu juicio, las cosas que no se podrían repetir en este nuevo proceso para tener éxito en el plebiscito de salida este año y dotar de legitimidad ante la ciudadanía todo este nuevo momento constitucional que estamos viviendo? Sí, lo primero es tomar aprendizaje de que no puede haber una desconexión entre los órganos y el debate constituyente con la sociedad porque eso se paga caro. Cuando hay una sensibilidad social que te dice sabes que me parece que las prioridades que teníamos, los malestares del estallido no están, por supuesto que hay un problema y yo creo que hoy día la comisión experta puede cometer errores desconectándose de la ciudadanía. Entonces creo que ese tiene que ser un aprendizaje. En materia de contenidos creo que también hay que tener aprendizaje de poder distinguir lo que es constitucional de lo que es un desarrollo legal. Una constitución que sirva tiene que ser una constitución que nos habilite el marco general de acción pero no porque sea mínimo o máximo sino porque entrega herramientas efectivas para asegurar derechos. Entonces yo creo que si se produce ese elemento de conexión y de respuesta a las demandas que hay porque cuando hubo estallido los malestares tenían que ver con endeudarse por estudiar por endeudarse para tener salud o tener que hacer filas para tener salud por ver que había impunidad ante los abusos políticos y económicos. Entonces una constitución tiene que recoger eso como prioridad y me parece muy importante ahí la conexión del órgano con la ciudadanía. Bueno, perfecto. Camila Miranda, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Muchas gracias por estos minutos de conversación y espero que nos podamos conectar nuevamente a ver si logras integrar el Consejo Constitucional para seguir monitoreando todo lo que va a ser el trabajo de este año. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti también que estén muy bien. Igual tú. Chau, chau.